En la política sabemos no hay casualidades y justo cuando el gobierno de México acaba de enviar más documentos e incluso el gobierno de Estados Unidos habla de un álbum repleto de fotos como pruebas en contra de Genaro García Luna, Felipe Calderón corre a refugiarse en España, según él presumiendo lo maravilloso que fue su gobierno. ¿Por qué no habló del Michoacanazo o de la Estela de Luz o de Luz y Fuerza del Centro, de la refinería Dorada o de la guardería ABC? ¿Por qué no fue a presumir que su secretario de Seguridad Pública está en Estados Unidos acusado de ser un delincuente? Es precisamente que yo les quiero hacer esta pregunta, amigos. Felipe Calderón comenta a Gurú Político, dice frente a integrantes del Partido Popular Español que España no debe pedir disculpas a México por lo que sucedió durante la conquista. Dice aquí, ¿qué opinas? Aquí están las opciones A, B, C o D, todas las anteriores. Pues para ti, ¿qué es Felipe Calderón? Pues para él, precisamente, va dedicada La Porra. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde su canal Política Palabanda. Mi nombre es Ceci Villalpando y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito, si es que aún no lo han hecho, a suscribirse a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les vaya avisando cuando ya tengamos material disponible. Los saludo con mucho gusto, les mando un beso, un abrazo muy fuerte, donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Porque, mire, así fue Felipe Calderón a España a presumir que construyó una policía nombre excepcional de primer mundo con exámenes de control de confianza. Pues, ¿quién aplicaba esos exámenes? Si sabemos, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra acusado precisamente allá en el país vecino de tener vínculos con la delincuencia organizada. Otro fue cambiar la estructura policíaca. Y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. Y que era eso, que cada hombre o mujer que quería ser policía federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico, desde luego, examen psicológico, examen toxicológico, examen socioeconómico y uno muy importante, el polígrafo, examen poligráfico, el detector de mentiras. Y así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En tres años pasamos de seis mil oficiales federales que eran básicamente vigilantes de carreteras a tener una base de treinta y seis mil policías federales, de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza y había doce mil graduados universitarios que no estaban en una patrulla, estaban en su computadora armando bases de datos, sistematizando la inteligencia contra la crisis. Cuando espiaban a todo México con este sistema tan poderoso que costó millones y que precisamente fue estrategia de Genaro García Luna. Aquí parte de los comentarios al respecto, dice Tito, ¿serán tan los españoles para creerle? Pues ahí le estaban aplaudiendo. Evidentemente, así como lo comenta Vero, dice Felipe, es el acayo de Iberdrola y punto. A eso va allá a España, ¿no? Dice aquí este usuario, dice, siguen pensando que la tierra es plana y que hicieron algo bueno al evangelizar a otras culturas. Ahí tú dirás, pues, de qué lado está esta situación. Aquí comenta René, pues, a Calderón, antes de esta conferencia, le hubieran hecho un examen y también pasado por el detector de mentiras. Solo así se explica por qué no mencionó que su mano derecha contra la delincuencia está allá en el país vecino. Dice, me refiero a Genaro García Luna. Claro, evidentemente, mire, aquí le comentan el embajador Bacardí. Y es que el aspecto de este expresidente de México, pues, deja mucho que desear. Ahí esta foto no es tan reciente, pero en los videos lo podemos observar, ¿no? Dice, Jaime, así, ¿y cómo pasaron ese tan riguroso examen de confianza los ahora detenidos García Luna y Cárdenas Palomino? Dice, por cierto, se le nota que ya lleva más de una. Esto, pues, ante los tambaleos de Felipe Calderón, aquí dicen, en sus borracheras, en lugar de elefantes rosas, pues, veía hospitales, refinerías doradas, producto de su locura. ¿Por qué? Porque también alegó que, según él, dejó 1,200 nuevas clínicas. Hágame el favor. Que algunas sí modestas, pero fueron 1,200 clínicas las que dejó el gobierno de este hombre. Y, además, asegura que con el dinero decomisado a Shane Lee Yigón se usó para crear 300 clínicas, según él, cuando el empresario reveló que eran 275 millones, y de esto, pues, el gobierno actual no tiene evidencia en dónde están las clínicas que dice Felipe Calderón. Esto fue lo que dijo. En uno de los decomisos que hicimos contra la... En una casa decomisamos dólares en efectivo. ¿Cuántos? 204 millones de dólares en efectivo. La mayor cantidad que se haya decomisado, probablemente, en el mundo. Y con ese dinero construimos, por ejemplo, más de 300 clínicas contra las adicciones para los jóvenes que habían querido en los centros de la vida que creamos. Y creamos más de 10,000 espacios comunitarios nuevos. Allá, donde había nichos de delincuencia, donde había, donde se juntaban, por ejemplo, adictos, donde se juntaban... Limpiábamos la zona, hacíamos canchas de fútbol, de básquetbol, espacio para adultos mayores, vigilados, con cámara, con policía, y eso reconstruía a las comunidades. Les llamamos espacios públicos recuperados. Ahí está, pues, usted me dirá si todo esto es harta de mentiras por parte de Felipe Calderón. Mire, aquí ya le andaba dando algo. Escribe la Catrina Norteña, el Borolas después de seis vacachos. Ahí como que ya no podía, con la tos, con la emoción de que le estaba aplaudiendo el público por tanta mentira que estaba diciendo. Pues ahí juzgue usted mismo y me lo pone en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y es que, mire, aquí también le dice Fer Carmona, deja de tomar, ve por ayuda, ve nomás cómo anda Felipe Calderón después de, pues, esta conferencia que se aventó. Y es que les decía, pues, no es casualidad que precisamente en estos momentos cuando el gobierno mexicano envía estos documentos, este álbum de fotos en contra de Genaro García Luna, pues más pruebas, qué más pruebas se necesita para que de verdad, pues, todos estos corruptazos tengan que rendirle cuentas a la justicia, no solamente en México, sino también allá en los Estados Unidos. Las pruebas entregadas por el gobierno mexicano a los fiscales de Estados Unidos ya forman parte de este extenso expediente en contra de Genaro García Luna. Fiscales de la Unión Americana informaron que se les entregaron estos documentos enviados por el gobierno mexicano al representante legal de García Luna. Dichos documentos, pues, ya están en la Fiscalía de Nueva York, que se van a presentar en este juicio que se ha ido aplazando y aplazando por la cuestión de la contingencia sanitaria en contra del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Las pruebas entregadas al abogado César de Castro incluyen un álbum de fotografías que comprometería aún más al implicado y los fiscales mencionan que los documentos enviados por México fueron obtenidos a través de un acuerdo de asistencia legal mutua. Dice, vale la pena recordar que García Luna fue secretario de Seguridad del gobierno de Calderón. Esta lucha contra la delincuencia, una lucha simulada que sabemos, pues, jamás existió. Y así, contra las cuerdas está Genaro García Luna. Ya lo habíamos comentado en algún otro video, pues, que los fiscales allá en Estados Unidos hablaban sobre Genaro García Luna como un personaje muy altanero, arrogante, pues, que no quería colaborar con la justicia norteamericana. En dado caso, pues, decían, si se declara culpable, no hay, facilita las cosas, cuesta menos el juicio y, por ende, pues, recibe algunos beneficios, ¿no? Como ha ocurrido en el caso de algunos otros señalados delincuentes. Aquí es que Felipe Calderón, pues, puede salir embarrado en todo este asunto. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna hasta el momento se dice inocente. Pero ya con todas estas aportaciones, ¿para dónde va a correr? ¿Para qué lado se va a hacer? ¿Va a tener que ahí soltar la lengua y, pues, que caigan estos corruptazos? Usted póngame en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y miren, aquí ya también hablando de corruptazos, hablando de panistas, pues, uno que al parecer, pues, anda ahí como que echándole ojito a la Cuarta Transformación es Marco Cortés, este dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que acepta esta propuesta de la Secretaría de Gobernación, dice, solo con agenda pública y el cese de descalificaciones. Si la Secretaría de Gobernación acepta incluir en la agenda nacional la atención, dice, a luz de todos, como la inseguridad, la problemática de desempleo, entonces el PAN tendrá un organismo que le extienda la mano para resolverlos a favor de los mexicanos. Pues, no, 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 este, le queda de otra al Partido Acción Nacional, perdiendo militantes a punto de perder su registro como partido político a raíz precisamente de esta situación. Claro que van a intentar dialogar, van a intentar colaborar. ¿Por qué? Porque no les queda de otra y ya están, pues, más que hundidos, ¿no? Con toda esta situación. Pero, amigos, su comentario es el más importante. Déjenme saber, pues, su postura, su opinión al respecto de toda esta situación. Yo les agradezco, como siempre, haber llegado conmigo hasta este momento del video. También los invito, si es que aún no lo hacen, a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte a donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.